Tienes un amigo Llámame Tengo que ordenar esta confusión Quiero estar libre para un nuevo amor ¡Qué grande que viene el río! ¡Qué grande que viene el río! ¡Qué grande que viene el río! ¡Qué grande que se van al mar! ¡Qué grande que viene el río! 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 ¡Qué grande que viene el r ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie abre dedo No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie abre dedo Yo soy de la Cruz del Sur Soy el que cierra y el que apaga la luz Yo soy de la Cruz del Sur Aquí en el juez ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!